Música La visita logótico El Música Chivarrígamos Música ¿y la que llegó aquí? El Sol Que tiene que decirle la cámara por ahí tan pulp cansada Esto es la producción desde el cambio Para disfruten porque todo esto te va a 소개ar Una игры para lo cual Que bueno, aquí la gente sureño, ya con el muro ya terminado, el hermano Gallegra, el hermano Calvo, espero que se va a hacer en el tema. Gente de Venezuela y como la misma gente, somos igual. No, pero así no, necesito más, más, más. Es como la trompa, dale, dale para coger. Mira, eso yo no hace la baila. Vamos acercando otra vez la baila a ver. No, yo no lo hace nada. Así, así, ahí, ahí. Un poquito para atrás. Un poquito más atrás. Ahí, ahí. No, por la parte de atrás. Ahí está, ahí está. Sí, sí, pero lo que quiero es el que te da. Lo va a salir, lo va a salir. Ahí. Ah, ok, ya entiendo. Lo marrón, lo marrón. Lo está bien, porque ya se va a sentar ahí. Lo puede, como que él dice, dale más... Más, más, más alto. Un poquito más para acá. Un poquito más alto. ¿Conéctalo? ¡Luminito! ¡Qué tal! De la noche, ¿no? No, no, no. Jago, viven. ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal!